Hola, soy Jorge Reynoso, Secretario Técnico de la Dirección de Artes Visuales de la UNAM y curadora de la exposición Tránsitos del Nahuali de Marta Palau. Marta Palau es una artista mexicana de origen español, llegó a México tras la Guerra Civil Española y ha trabajado en una gran diversidad de materiales y técnicas. El Tránsitos del Nahuali no está dividida por técnicas o por géneros. Se hizo una selección en donde se agrupó la obra a partir de temáticas muy abiertas. La que recibe el público de entrada está relacionada con las historias de migración, de viaje, que son muy importantes para ella, tanto por ser ella una migrante de España, como por su interés, por los mitos de América y particularmente por las historias de los grupos humanos de Baja California. Al mismo tiempo tenemos ya en el extremo de la sala una sección dedicada a un tema muy importante para Marta Palau, que es lo femenino, la celebración divina, terrestre de la naturaleza femenina de las cosas, con respecto al cuerpo femenino, a las capacidades creativas, el significado creativo de la feminidad, que también es un elemento importante del tema de la exposición. En relación también a las historias de migrantes, hay una serie gráfica de principios de la década de los 80, dedicada a las ado-cárdenas, con una suerte de homenaje a las ado-cárdenas, con una serie de serigrafías y al mismo tiempo testimonios manuscritos de personas que convocó Marta Palau, tanto mexicanos como exiliados españoles, en reconocimiento a esta figura, que fue clave para que el exilio español tuviera cobijo en México y cambiara la historia, tanto de los exiliados como de la cultura en México, porque compositores, filósofos, artistas del exilio español modificaron de manera radical la forma en que tenemos la cultura en el país. Estas dos obras, conjuntadas aquí, anticipan o preludian una sección que coloquialmente o de término generalizado le pusimos a Asamblea, que reúne piezas en conjuntos en donde hay objetos reunidos en torno a un círculo en el sentido de la Asamblea o lineales como la heráldica de Nahual. Más adelante vamos a tener una sección en la cual hacemos una evocación de esta forma museográfica de presentar testimonios del paisado prehispánico en espacios como el Museo de Antropología, en donde reunimos una serie de objetos que sí tienen como una carga relacionada con el arte funerario, el arte ritual, el arte sacro, antiguo. Y esta pequeña sección nos introduce la última, en donde se mezclan en cierto sentido dos temas. Originalmente la llamamos duelo, tiene que ver con piezas que son una especie de homenaje de memorial de ciertos sucesos trágicos en donde es necesario representarlos simbólicamente como formas de duelo, formas funerarias, pero al mismo tiempo como recursos de protesta, de protesta social con respecto a situaciones que le interesan mucho al artista, protestar en el caso nacional e internacional. Y cierra la exposición con unos elementos, además de un audiovisual, en donde Marta Palau hace una semblanza de su obra, de algunos temas de su obra. Está la mano poderosa, un símbolo muy vinculado a la relación entre catolicismo y religiones afroamericanas, pero también es el símbolo de la mano, del poder, el poder de la mano como elemento de transformación, la magia creativa que tiene la mano para transformar el mundo. Tratamos de representar cómo hay este interés por lo antiguo, lo arcaico, lo ancestral por parte de Marta Palau y está relacionado con los temas contemporáneos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!